¿Sabías que los más exitosos comparten un secreto en común? ¡Todos dominan sus mañanas! En este audiolibro descubrirás las poderosas enseñanzas de un multimillonario y un misterioso mentor conocido como el guía. A través de relatos inspiradores y lecciones prácticas, descubrirás cómo optimizar tu vida desde las primeras horas del día hasta el momento de irte a dormir, revelando así tu potencial más profundo y desbloqueando nuevas posibilidades. Este audiolibro no solo ofrece consejos prácticos y métodos probados, sino que también te invita a reflexionar sobre cómo pequeños cambios en tu rutina diaria pueden tener un impacto significativo en tu vida y carrera. Ideal para aquellos que buscan maximizar su potencial personal y profesional a través de la disciplina y la introspección constante. Quédate con nosotros hasta el final de este vídeo y descubre cómo puedes mejorar tu rendimiento, liberar tu verdadero potencial y transformar tu vida con estos sencillos pero poderosos hábitos. Vibrar en sintonía con personas que comparten tu misma disposición mental, física, emocional y espiritual puede tener un impacto profundo en tu rendimiento y bienestar. El libro El Club de las 5 de la mañana nos narra el encuentro transformador de tres individuos, cada uno en un punto crucial de su vida. Uno de ellos es un artista que aún no ha descubierto su verdadero potencial. Su creatividad está atrapada, esperando el momento adecuado para florecer. La segunda protagonista es una emprendedora al borde del colapso, luchando por mantener todo aquello por lo que ha trabajado arduamente. El tercero es un hombre de apariencia desaliñada, cuya imagen sugiere una vida de dificultades. Estos tres personajes se encuentran en un seminario de optimización impartido por un conocido pseudo-gurú, conocido como El Guía. Durante la impactante presentación de El Guía, ocurre algo inesperado, se derrumba. Este suceso cataliza una serie de eventos que cambiarán no sólo la vida de los tres protagonistas, sino también la tuya como lector. En medio del caos provocado por el desmayo, los tres individuos comienzan a conversar. La emprendedora y el artista no pueden evitar notar el comportamiento del hombre de aspecto vagabundo. Sus palabras y carisma contrastan fuertemente con su apariencia. Este hombre, que aparenta ser un mendigo, revela que es en realidad una persona de gran riqueza. Habla de su éxito y de cómo ha seguido los principios enseñados por El Guía para trascender las normas convencionales. Él destaca la importancia de rodearse de personas y cosas que valoran la calidad y la autenticidad. Según él, esta elección ha sido clave para mantener su paz interior y renovar su alegría. Al rodearse de gente que le permite ser auténtico, ha aprendido a expresarse libremente, sin las restricciones del estereotipo asociado a la riqueza. La historia también resalta un punto crucial. Es peligroso pasar tiempo con personas que drenan tu energía. La negatividad y el desánimo pueden ser contagiosos, y mantener una compañía tóxica puede obstaculizar tu camino hacia el éxito y la felicidad. A través de este resumen, aprenderás la importancia de evitar a aquellos que agotan tu energía y descubrirás una rutina matutina, diseñada para ayudarte a dominar tu vida y liberar al héroe que llevas dentro. La clave está en cuidar meticulosamente la primera parte de tu día, ya que esto puede influir de manera positiva en el resto de tu jornada. Sé dueño de tu mañana, y en consecuencia elevarás tu vida entera. Cuida muy bien la primera parte de tu día, y el resto del día se cuidará por sí solo. Sé dueño de tu mañana, eleva tu vida. La verdadera fuente de riqueza y plenitud que te permite vivir una vida mejor. El artista y la emprendedora escucharon atentamente, mientras el hombre, que parecía un sin techo, compartía su visión sobre el servicio a la humanidad como la verdadera motivación detrás de todas las personas que han dejado una huella en la historia. Les explicó que la verdadera riqueza y plenitud se alcanzan cuando ayudar a otros se convierte en el propósito de tu vida. Además, criticó la economía social actual, que se alimenta de la narrativa de que se necesita crecer constantemente para tener éxito. Con su perspectiva, subrayó que a menudo olvidamos apreciar las pequeñas cosas, y en su lugar nos conformamos con lo mediocre. Las apariencias pueden ser engañosas, lo que realmente importa es lo que hay en el fondo. Intrigados por la sabiduría y las experiencias de su nuevo amigo, el artista y la emprendedora decidieron reunirse nuevamente con él para iniciar una reveladora tutoría. Su mentor comenzó destacando la importancia de levantarse a las 5 de la mañana y emprender las tareas que impulsarán tu día. Les compartió que capitalizar esta estrategia le había permitido vivir una vida mucho más enriquecida y productiva. Comenzar el día en la tranquila soledad que ofrece la mañana te ayuda a mantener el tipo de concentración necesario para optimizar tus tareas diarias. Este multimillonario, que inicialmente parecía no tener hogar, explicó que uno de los beneficios de unirse al club de las 5 AM es la capacidad de generar resultados de alta calidad. Relató su propio ascenso de la mediocridad a la excelencia, y cómo había aprendido a bloquear todas las fuentes de distracción. Respaldó su argumento con descubrimientos de neurocientíficos que indican que nuestro estado mental óptimo se alcanza cuando nuestro razonamiento se agudiza, llevando nuestra capacidad perceptiva a un nivel completamente nuevo. La combinación de este poderoso estado con una metodología probada, que el multimillonario denominó la fórmula 20-20-20, mejoraría tu prosperidad, productividad y rendimiento. Este enfoque fue clave para desarrollar su capacidad cognitiva y convertirse en un pensador visionario. Como dijo Aristóteles, es bueno levantarse antes del amanecer, pues este hábito contribuye a la salud, la riqueza y la sabiduría. A la mañana siguiente, exactamente a las 5 de la madrugada, los tres se reunieron nuevamente. El multimillonario compartió su primera enseñanza, centrada en desarrollar una mejor conciencia, elecciones y decisiones. Tras esta revelación, afirmó que las personas más exitosas han desbloqueado su capacidad para ser extremadamente meticulosas. Esta característica es lo que distingue a aquellos pocos que logran el éxito de quienes no invierten todo en lo que hacen. Las personas con más éxito dedican su tiempo a los detalles más pequeños. Las personas que invierten su energía y esfuerzo en causas que merecen la pena, siguen un plan sólido y bien estructurado. Saben dónde colocar sus recursos y cómo utilizarlos de la manera más eficiente posible. Esta meticulosidad y atención a los detalles son las que determinan su identidad y su éxito. Los individuos que han aprendido a valorar su personalidad única nunca se conformarían con rendimientos inferiores a la media. Por ello, los mejores artistas, productores y profesionales, trabajan incansablemente para alcanzar la perfección, sin importar cuánto tiempo les tome. En contraste, muchas personas se dedican a su trabajo únicamente por la recompensa económica o la fama. Esta mentalidad es la razón por la que algunos artistas optan por imitar estilos exitosos, en lugar de crear obras únicas que revitalicen su arte. La siguiente lección se centró en la conciencia de la inevitabilidad de la muerte y cómo esta comprensión nos conduce a vivir de manera más significativa. A menudo olvidamos las distracciones de las tecnologías y las redes sociales, cuando nos damos cuenta de que necesitamos más tiempo para lograr grandes objetivos. La fragilidad de la vida debe ser un recordatorio constante de que nuestro tiempo aquí es limitado. Debemos darle sentido a cada momento que tenemos. Persigue tus sueños con valentía y renuncia a las cosas triviales. Fue en este punto cuando el Nath reveló cuatro secretos ocultos de los triunfadores. Primero, capitalización del coeficiente intelectual. Los triunfadores maximizan su coeficiente intelectual, un concepto acuñado por el psicólogo James Flynn. Este define la delgada línea que separa el talento del trabajo duro. No recordamos a quienes hacen historia sólo por su talento innato, sino por la cantidad de potencial que lograron desbloquear. Segundo, liberarse de distracciones. Para alcanzar el éxito, es crucial aprender a bloquear todas las distracciones. En un mundo lleno de ruido constante, la habilidad para enfocarse en lo que realmente importa puede ser un diferenciador significativo. Tercero, práctica de dominio personal. El éxito no es un destino, sino un proceso continuo de mejora personal. Aquellos que se dedican a la práctica constante y la superación de sus habilidades son los que finalmente alcanzan la excelencia. Cuarto, acumulación de días. El progreso significativo se construye día a día. Cada pequeña mejora, cada día de esfuerzo, cuenta y se acumula con el tiempo para producir resultados extraordinarios. Debes aprender a identificar tus talentos, desbloquearlos y trabajar para mejorarlos. Este simple hecho contradice la narrativa de que los genios nacen. Las personas que alguna vez se quedaron cortas en su campo y llegaron a hacer grandes cosas, son la prueba viviente de que el trabajo duro triunfa sobre el talento en bruto. Tu capacidad para liberarte del peso muerto te permitirá aumentar enormemente tu productividad. El magnate reveló que el segundo secreto de quienes hacen historia es que han cultivado el arte de liberarse de las distracciones. Esto implica centrarse exclusivamente en actividades que realmente importan. Según él, muchas empresas pierden dinero porque sus empleados y ejecutivos se distraen y no se enfocan en sus responsabilidades clave. Nos debilitamos a nosotros mismos cuando permitimos que demasiadas cosas irrelevantes consuman nuestro tiempo. Es fundamental aprender a priorizar las tareas y a distinguir claramente cuándo es momento de relajarse y cuándo es momento de trabajar intensamente. Además, es beneficioso eliminar las actividades improductivas que no aportan valor a nuestros objetivos. En el mundo moderno, lleno de distracciones constantes, debemos entrenar nuestra capacidad de concentración al máximo. La única forma de permanecer imperturbable ante las numerosas distracciones del mundo actual es filtrar rigurosamente las cosas que requieren nuestra atención. En tercer lugar, los triunfadores se centran en las prácticas de dominio personal. Han trabajado incansablemente en el perfeccionamiento de sus habilidades, lo que los ha llevado a ser admirados como genios. Al igual que ellos, tú puedes ascender en la escalera del éxito dedicándote por completo a alcanzar la grandeza. Cultívate en diferentes niveles hasta que seas capaz de transformar tu visión de la vida y tu lugar en ella. El multimillonario explicó a sus entusiastas invitados que al cultivarse hay cuatro aspectos principales a considerar. La disposición mental, la disposición emocional, la disposición espiritual y la disposición física. Todos estos niveles de nuestro ser deben cultivarse constantemente a primera hora de la mañana, preferiblemente entre las cinco y las seis. Finalmente, los triunfadores se enfocan en la acumulación de días. En lugar de buscar grandes victorias y transformaciones drásticas, han encontrado maneras de mejorar día a día. Estas mejoras diarias, aunque pequeñas, se acumulan con el tiempo hasta convertirse en un cambio enorme y significativo. Cambiar toda tu vida de una sola vez puede parecer abrumador, pero modificar las rutinas diarias es una tarea mucho más manejable. Anota las cosas que deseas cambiar, elabora un plan detallado, decide las actividades y el calendario y comienza a trabajar hacia una vida mejor. Abandona tu zona de confort para liberar tu verdadero potencial y desarrollar la fortaleza que requiere el éxito. A las 5 am, el magnate recogió a sus invitados en un helicóptero para lo que podría considerarse una emocionante excursión. Más tarde les anunció que se dirigían al aeropuerto y que su próximo destino sería Agra, India. Durante su inspiradora visita al Taj Mahal, reveló otro factor clave que separa a los éxitos de los fracasos. Las personas exitosas eligen hacer cosas que al individuo medio le resultarían difíciles, y repetían esas tareas hasta convertirlas en hábitos. Tu cerebro solo seguirá creciendo a lo largo de tu vida si te desafías a ampliar tus horizontes y a salir de tu zona de confort. El magnate subrayó que esto requiere un proceso constante y que no haya tajos. Tu fuerza de voluntad puede adaptarse a cualquier limitación que establezcas. Tu cerebro seguirá creciendo durante toda tu vida solo si te desafías a ampliar tus horizontes. Es vital escapar de la zona de confort para desbloquear tu verdadero potencial y construir una fortaleza para alcanzar el éxito. La zona de confort te limita y te mantiene en un estado de estancamiento. Es necesario hacer cambios significativos si quieres triunfar. Tendemos a ceder ante nuestras debilidades a mitad de camino en un viaje de autodescubrimiento. Pero las personas exitosas han aprendido a dominar sus emociones, cuerpos y espíritus en su búsqueda del éxito. Sin esta disciplina no hubieran logrado ni una fracción de lo que han conseguido. Cuando salimos de nuestra zona de confort, el cerebro primitivo se pone nervioso. Cuando aumentamos nuestra experiencia y elevamos nuestra influencia, el cerebro se asusta ante el cambio. No basta con levantarse temprano. Lo que marca la diferencia es lo que se hace al levantarse temprano. A la mañana siguiente a la sesión de empoderamiento en la India, el mentor y sus alumnos se trasladaron a Roma, donde finalmente expuso su fórmula 20-20-20. Los fundamentos de esta fórmula requieren que inviertas los primeros 20 minutos de tu mañana en alguna forma de ejercicio. Luego, los siguientes 20 minutos deben dedicarse a la meditación y la reflexión profunda. Finalmente, dedica los últimos 20 minutos al aprendizaje y la mejora personal. Para respaldar esta rutina, el magnate explicó que empezar el día con actividades que te hagan sudar ayuda a bajar los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Una vez que hayas reducido su cantidad, estarás mejor preparado para enfrentar los retos del día. Además, el ejercicio libera BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que repara y protege las células cerebrales. Estos beneficios y muchos más te ayudarán a avanzar mientras otros siguen en la cama. Reflexiona sobre tus bendiciones actuales, de las que todo hombre tiene muchas, y no sobre tus desgracias pasadas, de las que todos los hombres tienen algunas. Deberás abrazar la soledad y encontrar una paz interior que atraviese el caos de tu vida. Además, podrás delimitar las tareas y actividades que utilizarán tu tiempo ese día. Esta estrategia te ayudará a mantener la concentración a lo largo de la jornada y evitará que te involucres en actividades menos relevantes. El tiempo de reflexión de 20 minutos puede ayudarte a superar frustraciones, decepciones y resentimientos que podrían obstaculizar tu progreso. Si reflexionas a diario, aprenderás a liberarte de estados emocionales tóxicos. Las emociones negativas son difíciles de manejar y pueden nublar tu juicio. Controlarlas mejorará significativamente tu calidad de vida. El último intervalo de tiempo, los últimos 20 minutos de la primera hora de tu mañana, es el momento para ampliar tu capacidad y aprender, aumentando así tu experiencia y conocimiento. La privación del sueño y el exceso de sueño erosionan tu productividad, tu rendimiento y tu salud. Mientras estaban en Roma, el magnate llevó a sus invitados a las catacumbas, donde los antiguos romanos enterraban a sus muertos. Allí afirmó que la siguiente lección trataría sobre la importancia del sueño. Era apropiado que esta sesión se realizara en un lugar donde los ocupantes estaban en un estado permanente de sueño. Esta sesión exploró los aspectos negativos de las tecnologías que nos privan del sueño. La forma en que pasamos la última parte del día es tan vital como la forma en que comenzamos la mañana. Quedarse despierto hasta tarde hace que sea difícil despertarse a las 5 de la mañana para aprovechar la fórmula 20-20-20. Esto mermará tu productividad, tu rendimiento y tu salud. No dormir lo suficiente perjudica la productividad, minimiza tu rendimiento, reduce tu felicidad y erosiona tu salud. Al igual que la privación del sueño reduce tu rendimiento y afecta tu longevidad, los investigadores han descubierto que dormir en exceso también es perjudicial para tu bienestar. Por lo tanto, debes encontrar un equilibrio. El guía recomienda que lo ideal es dormir 7 horas. Una vez que hayas dormido bien y practiques tus rutinas de optimización al comienzo de la mañana, debes centrar la primera hora y media de tu jornada laboral en tareas específicas y de alta prioridad. Durante este tiempo, lucha contra el impulso de entretenerte con cualquier forma de distracción. Luego, encuentra tiempo para descansar entre los largos tramos de trabajo. Trabajar en exceso solo agotar tu energía y disminuirá tu productividad. Un buen descanso, por el contrario, hará que fluya tu creatividad. También puedes aprovechar este tiempo para aprender cosas nuevas que amplíen tus conocimientos y habilidades. Encuentra tiempo para descansar entre tramos de trabajo. Es importante recargar energías para las tareas que tienes por delante. Sabías que la melatonina es la sustancia química que informa a tu cuerpo que necesita dormir. Cuando duermes, y la clave aquí no es solo la cantidad de sueño, sino su calidad, tus neuronas se contraen un 60%, mientras el líquido cefalorraquidio recorre tu cerebro, limpiándolo y reparándolo. Las enseñanzas del multimillonario y del guía te recuerdan amablemente lo que se necesita para alcanzar la grandeza en tu sector. No existen atajos para el éxito, por lo que debes esforzarte, optimizar tus mañanas, mejorar tu rendimiento diario y cambiar la forma en que percibes tu trabajo y su impacto en el mundo. Todos disponemos de la misma cantidad de tiempo diario, pero la manera en que lo empleamos varía de una persona a otra. La primera hora del día, entre las 5 y las 6 de la mañana, debe centrarse en la puesta a punto de tu cuerpo, mente, emociones y espíritu. Esta preparación te proporciona la energía necesaria para ser eficaz durante todo el día. La práctica constante fomenta el hábito de la excelencia. Desarrollar un nuevo hábito puede ser difícil porque nuestro cerebro se resiste al cambio. Debemos trabajar superando el miedo para alcanzar un punto óptimo de éxito. Los verdaderos inconformistas y pioneros han encontrado difícil adaptarse a los estilos de vida estándar, a menudo en detrimento de sus relaciones personales. Sin embargo, es posible adoptar este concepto transformador mientras identificas y evitas los obstáculos que podrían afectar tu comunicación con quienes te rodean. Presta atención a los detalles porque marcan una gran diferencia en el resultado de nuestras vidas. Duerme bien y añade constantemente valor a ti mismo para poder aportar valor durante más tiempo. Puedes cambiar tu rutina diaria para eliminar las interrupciones digitales, lo que te ayudará a concentrarte en las cosas importantes. Intenta, en la medida de lo posible, estar dormido a las 10 de la noche para poder empezar el día a las 5 de la mañana. Esta práctica te permitirá aprovechar la soledad y la tranquilidad de las mañanas para optimizar tu cuerpo, alma y mente.